ok chicos se llegó ya el día de la mudanza prácticamente es mañana pero lo que quiero yo es grabarles ahorita ando como loquita hay chicos la verdad es que esto de mudarse es complicado nos vamos mañana pero lo agarramos el troque un día antes y pues si miren ahorita vamos a ver aquí que hay que empezar a meter cosas y pues ahora sí se lo voy a mostrar bien 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 y ya después salgo yo ahí en este espejito grande y este otro pequeño y miren chicos así se ve el troque por dentro miren lo único malo lo está súper grande lo único malo que yo le veo lo único malo que yo le veo cuando tiene para bluetooth o sea que tienen que tener una cosita así para poner música o la pura radio y está súper grande miren para poner bebidas no sea algún algo para comer no sé cosillas ahí que pueden llevar y aquí se le pone una cosita para para cargar los teléfonos y pues obviamente pues está súper bien aquí caben tres personas para tres personajes así que si se ve el troque por dentro chicos y aquí estoy yo este sí ya sé ya parezco loquita pero es que ahorita pero voy a limpiar un poquito si la cama ahorita chicos estado va de este viendo lo de las cajas todavía no he terminado ya tengo ya como tres días de estar arreglando esas cosas y bien matado la verdad porque ya saben que tengo niños que están en la escuela ya saben que tengo la bebé entonces como que es complicado estar este empacando porque la niña se desespera no la puedo tener mucho tiempo ya saben solo costada o sentadita y viendo tele entonces me toca andar con la niña para arriba abajo para que se tranquilice y cuando la niña está dormida o está quieta pues ya me pongo yo a empacar cosas y todos miren ahí está la troqueta y entonces y entonces chicos ya sé que ando en fachas pero bueno ya me peiné ya pero siempre parezco brujita por el tipo de cabello que yo tengo y pues si se me ven toda aruñada por todas partes las niñas yo no sé por qué le crecen a los bebés tan rápido las uñas porque la niña cada rato me pega ruñones a veces por aquí por todas partes y no sé si es que tienen un gran filo y eso que se los vivo cortando con la lijita con la lijita que tiene ok chicos después les sigo grabando por si les sirve chicos miren esto lo compré en el dólar tri que es como para poner miren así compré estas cositas así quería una que traían cíper pero no las encontré entonces esto para poner tornillos y cosas así también estos plumones que venían como 3 estos tiros pero los ando regados compré como 6 por ahí no me acuerdo si 68 porque como les digo los ando regados de estos negros también y compré estas cositas que es para poner como les digo sofás cosas grandes pues es una bolsa grande grandotas para poner ya sea el comedor o cosas así y estas pitas o lazos o sogas como ustedes les digan para que no se vayan moviendo los muebles y también estuve comprando estos cobertores para los colchones miren todo esto lo conseguí ahí en el dólar tri para movernos obviamente compré más cosas en el hondipo pero eso ya fueron como cajas y cosas así miren esta es la bolsa que les digo también es que está bien grandísima que es para poner los sofás o cosas así comedores y miren cómo es esta gruesa la verdad pues si se quieren ahorrar todas estas cosas tienen un costo de 1.25 y si lo van a comprar al hondipo estas cosas están como a 6 dólares así que para que tengan una idea chicos como les digo estas cajas las estuve comprando en hondipo y en estas bolsas estoy llevando como peluches cosas así de los niños y miren estas cajas lo que me gusta de ellas es que ustedes tienen un espacio ahí donde pueden escribir que es exactamente lo que llevan ahí en esta llevo yo ropa de los niños y aquí les dice esta caja directamente en la zona que ustedes la quieren si va para el cuarto si va para el baño si va para la sala y también aquí les dice mire si es para si va para el ático para el garaje la lavandería y aquí les dice si es algo frágil o no ya ustedes les ponen ahí y esta yo les estuve agarrando en large que viene siendo como grande no estas cajas así y esta pues sí son una bolsita que les digo que van con peluches miren chicas así tengo yo estas cosas para almacenar ya sean espaguetis arroz cositas así frijoles y estas cositas las estuve agarrando también ahí en el dólar 3 así que ya sólo los meto en una caja y así se van y chicos y hasta aquí voy a dejar este videíto porque ando bien ocupadita y este nos estamos viendo hasta la próxima así que bye bye